¡Suscríbete al canal! ¿Participaste, puede ser, de la Semana Negra, de este encuentro internacional? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, la Semana Negra es la séptima edición que tiene y son festivales, los festivales negros son muy divertidos en general y tienen mucha, muy buena convocatoria de público porque no solamente son festivales literarios, sino que en general se suman otras cosas. Por ejemplo, podés tener una charla de un forense, de un juez, de un delincuente que ya cumplió su pena y que ahora escribe libros sobre su proceso. Entonces, se suma gente con distintos intereses a escuchar. Yo creo que mucha gente va a entender por qué la violencia, cómo resolverla, cómo resolver los temas de la justicia, y además leer libros que les divierten del género negro. Hablamos del nombre, ¿quién no? ¿Por qué? ¿Por qué por ahí? En este volumen de cuentos, es mi primer volumen de cuentos, siempre los libros anteriores eran novelas y lo que hice fue buscar entre los cuentos que había escrito a lo largo de todos estos años un hilo conductor, un por qué estar dentro de un mismo volumen. Y en estos cuentos, todos los protagonistas en algún momento están frente a un abismo y uno como lector puede decir, pero, ¿cómo va a hacer eso? Yo no haría eso. Y luego en una segunda reflexión decir, bueno, ¿pero quién no? Porque a lo mejor no estamos en esa circunstancia, pero si estuviéramos en esa circunstancia, de verdad estamos seguros que no haríamos lo mismo. Claro. Y me parece que apela a eso, a la empatía del lector. Me parece que la lectura en general es un gran entrenador de empatía en nosotros. Nos obliga a ponernos en el lugar del otro y mirar el mundo con su punto de vista. Quizás a no juzgar tanto, porque, digo, enfrentarnos a una situación así, ¿cómo reaccionaría, como tú decís? ¿De qué forma reaccionaríamos igual o no? Además, se dan diferentes relaciones, como ejemplo, padre-hijo, en la parte de relaciones amorosas, digo, tocas diferentes situaciones, ¿no? Incluso cuando hablo de un crimen, lo mismo me gusta siempre situarme en lo cotidiano, ¿no? Si es una novela negra o si es un cuento policial, no tengo cuentos con asesinos seriales, pero sí con el vecino de al lado que te parecía un señor de lo más normal, que te saludaba a todas las maneras y un día soltó esa soga que lo sostenía de este lado y no sabes por qué hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, aunque sean también otro tipo de historias, porque acá no son solamente cuentos policiales, todos tienen que ver con algo muy de la vida cotidiana, incluso hay un cuento de terror, ¿no? De un matrimonio que se va a vivir en un departamento y siente ciertos llantos y cosas raras en el departamento de al lado y es un cuento de terror, pero también es un cuento en el cual uno dice, bueno, ¿quién no? Y el título está sacado de ese cuento de terror, que la mujer le dice al marido, son gente rara en la del departamento de al lado, y él le dice, bueno, raro, ¿quién no? Claro. Y de hecho está en la contratapa, ¿no? Ese diálogo. Son gente rara, ¿no te parece? Sí. Dice yo, ¿eh? Le contesta a él. ¿Quién no? Claro. Tal cual. ¿Cuándo empieza el amor tuyo por la lectura y después por la escritura? ¿Vos sabés qué? Es interesante cómo lo planteás porque en la mayoría de los casos es así, y yo te diría que en mi caso la desesperación era por escribir, ¿no? En cuanto yo supe escribir, escribí. Desde que soy lecto escritora, ¿no? Había una necesidad de comunicarme a través de la escritura. Después tuve que leer infinidad de cosas a lo largo de toda mi vida para poder escribir literatura y escribir bien. Pero había una necesidad como ontológica de la escritura. Y por supuesto que yo creo que ningún escritor, buen escritor, puede no ser un gran lector porque necesitas nutrirte de lo que han hecho mejor otros que uno y, digamos, de todo el bagaje de la literatura anterior a vos. Pero más allá de eso, en mi caso en particular había una necesidad de escritura, ¿no? Y eso desde muy chica. Sí, desde muy chica. Lo que sí me costó mucho es pensarme escritora. Porque una cosa es escribir y necesitar la necesidad de escribir y de contar historias. Y otra es pensarte, yo puedo ser escritora. Y en mi familia no había ni artistas ni escritores. Y eso me tomó mucho más tiempo, ¿no? ¿Y cómo es ese trabajo que tenías como contadora pública? Y de repente, ¿cuándo fue el momento que dijiste, no, quiero otra cosa? No es por este lado. Yo cuando, justamente cuando terminaba el colegio secundario, tenía que, iba a ir a la universidad, tenía que elegir una carrera. Yo elegí sociología, que no es la escritura, pero sí tiene más que ver, a lo mejor, con las cosas que escribo, que tiene un punto de vista sociológico. Pero fue el año 78, la dictadura militar cerró todas las carreras humanísticas en la universidad pública, en la Argentina. Entonces, había que elegir entre lo que quedaba. Yo elegí ciencias económicas, que me gustaban las materias que tenía que dar para el ingreso, que eran matemática e historia. Mi mamá y mi papá, los dos habían empezado esa carrera y no la habían terminado. Mi hermano y yo, los dos somos contadores, creo que fuimos a completarles. Pero bueno, no me arrepiento, por más que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pasar por la universidad en Argentina, me imagino que en Uruguay debe ser igual, te enseña a estudiar, te enseña, te abre la cabeza. Es una... En Argentina la universidad no es como en Estados Unidos técnica del tema que vas a estudiar, sino que tenés una educación universal, ¿no? Y yo tenía lógica, tenía historia, tenía un montón de materias que me gustaron. Además me enseñó a trabajar y además me permitió trabajar y en algún momento decir, bueno, con esto que ya sé trabajar ahora, reparto este tiempo para poder hacer otras cosas. Claudia, en el mundo que vivimos, donde estamos con muchas distracciones, ¿es fácil escribir, es más desafiante lograr atrapar a la gente? Hay muchos estímulos, pero siempre han habido muchos estímulos, ¿no? Obviamente, me acuerdo cuando mis chicos eran chicos, siempre la competencia era con la Playstation, con los jueguitos, ahora la competencia son con las series, ¿no? Pero las series de los streamings, ¿no? De Netflix, de HBO, la que sea, también no es una manera de contar historias, también hay escritores atrás contando esas historias y muchos de nosotros, por ejemplo yo, encontramos una manera de también tener una parte del trabajo muy bien remunerado contando historias para estos streamings cuando la literatura es otro tipo de escritura y es otro tipo de remuneración también, ¿no? A veces no podés vivir de la escritura literaria, pero cada tanto hacer un trabajo de otro tipo te permite tener un desahogo para dedicarte a lo que te gusta hacer que es escribir libros, ¿no? Ahora, en cuanto atrapar al otro, bueno, es algo que cada uno busca sus herramientas. A mí una de las herramientas que más me gusta para atrapar al lector es el suspenso y creo que en todas mis novelas, en mis cuentos, sean o no negras, aunque sean de la vida cotidiana, hay un suspenso. ¿Cuál fue la primera novela que hiciste? La primera en realidad es tuya, que es una novela que salió después de Las Viudas de los Jueves, que fue la más famosa, entonces muchos creen que Las Viudas de los Jueves fue la primera. Pero en realidad antes de esa, y te lo cuento porque es como el disparador para ser escritora, yo trabajaba como contadora, trabajaba muchas horas por día en una multinacional que se llamaba Arthur Andersen, que era así que trabajabas de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, y estaba harta de trabajar de eso y tenía que ir a hacer una auditoría a San Pablo de ir a contar tornillos y tuercas para un inventario, una cosa horrible. Aburrido. Oh, iba en el avión con el Ámbito Financiero, que es un diario pelero. Un saludo grande para todos los que están viajando ahora y tienen que justamente ir a contar tornillos. Sí, bueno, uno le pone onda igual, cuenta con onda. Iba en el avión con un diario económico, se llamaba Ámbito Financiero, también muy aburrido, pero era el que tenía que leer, y veo un artículo chiquito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela. Y dije, bueno, llego a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela para este concurso porque me va a explotar la cabeza. Ahora, después te desayunaste de qué era ese concurso. Exacto, vos ya estuviste leyendo. Cuando llego a Buenos Aires, ahí no había todavía internet que vos te metías y buscabas las bases, sino que, bueno, dije, bueno, me pido la licencia, empiezo a escribir y después voy a ver cuántas páginas, esas cosas. Cuando voy a ver las bases, era un concurso de literatura erótica, que era La Sonrisa Vertical, que es una serie de Tusquet muy conocida de literatura erótica. Entonces, no solamente tenía que escribir una novela, sino que tenía que ser erótica. Entonces, compré todo lo que encontré de Anais Nimm, de Henry Miller, de literatura erótica buena. Mandé la novela al concurso y quedó entre las 10 finalistas. Entonces, eso fue el primer espejo que me devolvió la posibilidad de, bueno, a lo mejor algún día puedo ser escritora, porque si me esfuerzo, si trabajo, si leo mucho, si le pongo más tiempo a esto, a lo mejor algún día sí soy escritora. Y ahí tuviste que complementar el trabajo de contadora con la escritora hasta que un día dijiste, me dedico a esto y... Yo siempre fui a talleres literarios. En Buenos Aires hay muchos escritores dando talleres literarios. La carrera de letras forma más para la crítica literaria, para otro tipo de cosas, pero si vos querés... Ahora hay alguna carrera de escritura, pero si no, ibas con escritores famosos que daban talleres de escritura. Siempre trabajé como contadora y en un momento me ofrecieron un trabajo en una editorial de revistas, que era una editorial de Oscar Blota muy buena, que tenía una revista llamada Emanuel, que era la primera revista feminista que hubo en la Argentina. Y ese trabajo me permitió dejar el trabajo de contadora y tener un sueldo que no era el mismo, pero que me permitía mantenerme. Entonces ahí pude hacer el paso. Y empecé a entrenarme en guión, empecé a estudiar con profesores de guión para tener también otra herramienta de escritura. Lo que hablábamos recién. Sí, que me permitiera vivir de escribir. Y el primer guión que armaste, ¿tú me dijiste es tuya? No, tuya no, es La Viuda de los Jueves. Esas son las novelas, ¿no? La primera es tuya y después Las Viudas de los Jueves. Pero como guionista yo hice muchas novelas de televisión. Por ejemplo, Resistiré, Ya hago pasión morena, Trillizos, que era una de Franchela, ¿no? Resistiré, que fue un boom absoluto. Resistiré marcó como un cambio. Y la película Las Viudas de los Jueves también. Sí, el guión de esa película la hizo Marcelo Figueras con Marcelo Piñeiro y quedó muy bien. ¿Y qué pasó cuando ves tus textos en la pantalla grande? Mirá, yo como justamente soy guionista tengo mucho desprendimiento, ¿no? Voy a ver qué película se armó ese director en su cabeza. Porque uno no ve cada lector qué película arma con el libro, pero cuando ves una película, sí ves cuál es la que se armó ese director, ¿no? Y el director tiene que tomar muchas decisiones de sacar cosas, cambiarlas para que funcione en otro formato. O sea, contar algo que de repente en el libro te llevó 15 o 20 páginas, contarlo en una escena. Bueno, en Las Viudas de los Jueves justamente pasa eso. Transcurre la vida de estos personajes en 10 años. Él lo redujo a algunos meses. Entonces hay conflictos que vos podés contar en 10 años y no los podés contar en unos meses. Entonces tuvo que cambiar conflictos. ¿Pero ahí te consultan eso o simplemente dejás...? Te consultan cosas importantes, ¿no? Digamos, ahí en Las Viudas de los Jueves Marcelo Peñegro iba a dejar de lado toda una línea de la novela que era importante. Y él tuvo como la delicadeza de decirme, mira, voy a hacer esto porque si no la película se me va toda para ese lado. No tienen obligación porque si no todos los escritores creemos que... No sé, yo tengo un amigo que me decía, no, porque a vos te parece que en tal escena yo esa palabra la pensé durante meses y van y me cambian la palabra. Ahí sí, te cambian la palabra y te cambian muchas otras cosas más además de una palabra. Y hay una industria, ¿no? Y hay un montón de gente trabajando que si un escritor cada vez que no le gusta algo en una escena va y... Sí, sí. Pero hay cosas que sí que tienen que consultar, que tienen que ver con la esencia del espíritu de lo que vos escribiste. Y por otra parte vos siempre después ves el último corte de la película y ahí está tu poder de decir, bueno, quiero figurar como basada en la novela de Claudia Peñeiro o versión libre de la novela, o que no figure nada. Claro. Sí, sí, está igual. Esto no es mío, chicos. Esto no es mío. No sé qué hicieron. No solamente eso de ver cómo el director no se apropia, sino también, porque vos en una novela la escribiste, está acá, pero, por ejemplo, en una ficción tenés personajes que le dan vida a esos. Claro, porque los actores también le ponen su... Sí, pronto. O sea, está la traducción al guión, pero después el actor le pone su propio cuerpo, la forma de decir las cosas. A veces no puede decir un parlamento como vos se lo escribiste y lo cambia y a lo mejor queda mejor. Claro. Yo me pasa mucho con el teatro, ¿no? Yo escribo teatro también. Y cuando vos... Como no soy directora, el director es un trabajo más instantáneo, lo puede ir corrigiendo en el momento. Yo cuando voy a los ensayos, a veces digo, ah, pero tiene razón, esto hay que decirlo así como lo está diciendo. A veces no, a veces lo querés matar y decirlo. Pero muchas veces el actor le encuentra otra vuelta. Me pasó con Betty Booth, que el personaje del periodista, que es Jaime Brenna, yo me lo imaginaba un tipo gordo, dejado, qué sé yo, y cuando me dijeron que iba a ser Daniel Fanego, dije, qué raro, porque no tenía nada que ver el perfil, el physique du role. Pero lo hizo tan bien, fue tan extraordinario lo que hizo que se me cambió a mí en mi cabeza el physique du role y pasó a ser el de Fanego. ¿Qué se siente después de pensar en aquel momento que viajabas a contar tornillos y ahí salió esa publicidad para escribir, a ser una de las mujeres que sus libros son traducidos en tantos idiomas? ¿Qué pensás de todo ese tiempo que pasó? Es como la magia de la vida, uno no sabe dónde termina. A mí me gusta mucho cuando te piden que hables con adolescentes, esa cosa que te imponen cuando terminás el colegio de secundario de pensar qué quiero ser. Y uno no sabe, ni sabemos ahora todavía, como que uno sigue, la vida es una evolución y a lo mejor lo que somos ahora no es lo que vamos a hacer dentro de un tiempo. Entonces, en definitiva, lo que hay que pensar es, bueno, qué quiero estudiar, de qué quiero trabajar los próximos años, y el qué quiero ser se va conformando a lo largo de la vida. Yo sí creo que ya a esta altura puedo decir que sí, que quería ser escritora y que finalmente lo fui, pero no lo supe durante mucho tiempo. Pero lo bueno es que saliste de tu zona de confort también, ¿no? Porque saliste de un trabajo que estabas cómoda a algo que realmente no te sentías, ¿no? Sí, en realidad creo que la zona de confort es un engaño en ese sentido, porque era el trabajo que me daba dinero, donde hacía las cosas como había estudiado, etcétera, etcétera. Pero no estaba confortable. Claro, porque no estaba feliz, básicamente. Estaba incómoda. Me acuerdo que era una empresa muy grande y yo a veces en algún reportaje dije que subía en el ascensor llorando y cuando bajaba el ascensor me secaba las lágrimas e iba a trabajar. Y me encontré con un socio hace un tiempo y me decía, ay, perdoname si yo te hice llorar alguna vez. Y digo, no, no es que lloraba por una persona en particular, lloraba porque no quería trabajar de eso. Hay una frase que... ¿Cuánta gente vive así? Sí, tal cual, hay una frase que a mí me gusta utilizar y que cada vez, y creo que acá se refuerza más, y cada tanto la digo, que dice que aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Y me da la impresión de que vos pasaste por eso, ¿no? Sí. Y es un trabajo en el cual, pero no era lo que movía. Sí, y también yo tengo mucho respeto por el que no le queda más remedio que trabajar del... ¿Al cual? Porque uno tiene que trabajar. Por supuesto. Y uno tiene que pagar la luz a fin de mes, un montón de cosas. A veces tenés la suerte de poder ir llevando eso hacia el terreno de lo que te gusta hacer, ¿no? Por suerte a mí me pasó, pero digo, respeto que a veces no es posible. Pero hay que hacer pequeños pasos, ¿no? Modificar algo en el universo para que venga, por decirlo. Sí, y sobre todo no pensar que es una cosa mágica, porque a veces, como yo cuando publiqué las videos de los jueves, decían, ah, era contadora, dejó todo y se puso a escribir. No, vos no dejás todo. Decís, ah, bueno, yo ahora voy a escribir, porque vas a escribir y no sabés si te van a publicar, si lo que escribes está bien, nada. Dejar de idealizar, porque si no es como que es algo inalcanzable. Tenés que como trabajarlo en un punto, ¿no? Ir con profesores, aprender, lo que sea, pero además tener tu trabajo y hacerlo en los tiempos libres hasta que comprobás que, bueno, a lo mejor puede ser, ¿no? Es una cosa que pateás el tablero y al día siguiente decís, ah, no quiero ser más contador, ahora me dedico a escribir. ¿Ya estás preparando algo más? Sí, bueno, estoy trabajando mucho en una serie de Netflix que estoy haciendo con Marcelo Piñeiro, que era el director de las videos de los jueves, que ya hicimos los primeros ocho capítulos de la primera temporada y que se empieza a filmar en Buenos Aires en enero, con grandes actores. ¿De qué trata? Es un thriller político. Y no es House of Cards, obviamente, porque viste que en Latinoamérica no es para House of Cards, somos otros países con otros políticos. O sea, con otros pormenores. Claro, pero, y después estoy escribiendo una novela que también me falta poco, espero terminarla este año y que salga el año que viene. ¿Sos muy autocrítica? Tremenda, sí. Por ejemplo, estoy escribiendo una novela y todo el tiempo voy al primer capítulo, no es que espero al final para... No, la volvés a releer. No, todo el tiempo, todo el tiempo. Voy por el capítulo 3, vuelvo al 1, voy por el 10, vuelvo al 1. Se lo doy a amigos escritores para que me... Eso te iba a decir, ¿tenés a alguien en particular en que escuchás para...? Sí, tengo... Para que te critiquen. Bueno, mi pareja siempre... Que es tremendo, ¿viste? Cuando empezamos a salir, leyó uno de mis libros que ya estaban publicados y me dice, en la página 36 hay un error. Y dije, no, no tenés nada más para decirme que en la página 36 hay un error. Bueno, pero viene bien, porque, viste, esas personas que tienen como la mirada muy... La letra chica, va la letra chica, es importante. Y después, bueno, de las épocas en que yo iba al taller con Guillermo Sacomano, quedamos muy amigas de algunos otros alumnos del taller, que hoy son escritores y que nos leemos entre nosotros y eso para mí es fundamental, ¿no? La mirada como del colega, que es difícil, vos tenés que elegir a quién se lo mostrás, porque por un lado tiene que ser alguien sincero, que te diga lo que está mal, que te diga, mira, esto no lo publiques si corresponde, pero a su vez que sea lo suficientemente amoroso para no destrozarte, por lo mismo. A veces se lo das a alguien que te destroza de una manera que quedás sin ganas de escribir nunca más en la vida. ¿Y qué te gusta leer a ti? Me gusta seguir autores que me gustan mucho, ¿no? Entonces, no es que sigo un género, leo mucho novela y mucho ensayo literario y los cuentos también me gustan mucho. Y ahora, por ejemplo, por decirte, me traje un libro, el último libro de Pierre Lemaitre, que creo que se llama Los colores del incendio, que es un autor que me gusta mucho. Escribe policial y escribe no policial. Esta novela que traje no es policial. Y sé que me va a gustar, porque ya sé que escribe de una manera que me atrapa muchísimo. Qué bueno. Bueno, ya es una realidad, ¿eh? Lo tenemos y en todas las librerías del país, acá está. Bien. Impecable. ¿Le pedimos el brindis a Claudia? Por supuesto. ¿Por quién brindamos, Claudia? ¿Por quién brindamos? ¿Por qué? ¿O por qué también? No, ¿por quién? Por Virginia Morales, que me acompaña en Montevideo, por todos los lugares que voy con estos días tan feos. Y la verdad que en todo este proceso, ¿no? De trabajar, de ir a lugares, de ir a charlar, si no te acompaña alguien y tiene buena onda y te pone una sonrisa cada tanto, la verdad que se hace más duro. Así que por bien. Por ella, por ella. Gracias, Elena. Claudia, gracias. Un gusto. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con Cami, dale. Chicos, bueno...